¡Wiko, pero me quitaste el escudo! ¡Oh, my God! ¡Es enorme! ¡Tapo el sol! ¡Tapo el sol! ¡No! ¡Me sacó a la estratosfera! A ver, volteame a ver. Oh, ¿qué pasó? Te ves muy feliz. ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Supiste, parpadeaste! ¡What? ¡Oh! ¡Oh, tengo tres de la boquita! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, tengo los labios morados! ¡Tengo los labios negros! La misión de hoy, según lo que te digo, jamás he jugado este juego, pero tenemos que llegar hasta el final. ¡Ya, ya! Y vienen tsunamis y hay mucha gente y hay gente muriendo por todos lados, ¿ok? ¿Qué te parece que empezamos a caminar? Sí, exacto. Ah, mira, mira, se me quitó mi campo de fuerza. Es algo así como luz roja de luz verde. Ok, ok. Mira, ahí arriba hay unos dos arriba de esa roca. De esa piedra, sí, sí, sí. Sí, suena... Oye, ¿y viste que allá a la izquierda se metió uno como en una cueva? Sí, sí, sí. Es que necesitamos utilizar el terreno. A ver, a ver. Oh, me siento como el rey de la colina. ¡Oh, ahí se trae una canuda! ¡Oh, my God! ¡Mira! Pero hay que ver, hay que ver, porque creo que no está tan fácil como parece, ¿eh? Aquí abajo a la izquierda dice riesgo. Ah, sí, está subiendo el riesgo. 18. ¿Qué te parece que nos quedamos aquí tantito? Sí, 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 sí. Porque estás subiendo eso demasiado rápido. ¡Ay, sí, tú, Enrique! ¡No te muevas! Combina más así, combina más. ¿Viste? Hicimos hacks. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! Te puedes agarrar así, ¿eh? Pero no sé si debemos estar arriba de la piedra o atrás de la piedra. ¿Sabes qué? El mundo es de los mismos plechitos. Oh, aquí hay un cubo de Roblox. No estás. Oh, me dieron 10 puntos por agarrarlo. Mira, es que ahí hay unas monedas. Ah. ¿Lo viste? Oh, sí. Oh, ya veo una. ¡Parece más bien como bonas! ¡Vamos a ganar! ¡Quítate! ¡No! ¡Qué suena! ¡Oh, pensé que era tú! ¡Acá, acá! ¡Para acá, Wiko! ¡No! ¡Al muro! ¡Al muro! ¡Al muro! ¡No voy a ganar! ¡Qué marcado estoy! ¡Ah, qué tío, Wiko! Me siento como calzatín que te encuentras en el río. ¡Lo siento! Ok, pichito. No veo nada, Wiko. ¡Ay, viene otra vez! ¡Pero es un tsunamito este! ¡Brícalo, brícalo, brícalo! ¡Oh! ¡Lo brinqué, lo brinqué, lo brinqué! Oye, está bueno esto. Pensé que no había mucha emoción en el juego, pero ya que me maté dos veces... Se siente bien. Mira, viene aquí. Oh, moneditas, moneditas. ¿Dónde estás? Me siento como mamá que perdió a su hijo de supermercado. A la derecha, Wiko. A la derecha. Aquí estoy. ¿Cuál derecha? ¡No! ¿Cuál derecha? ¡Ahí viene otro! ¡Ahí ya te veo! ¡Tú ha hecho todo! Oye, si te puedes dejar de la roca, no sirve nada, ¿ok? ¡Brícalo, brícalo, 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 brícalo! ¡No! 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 Oh, my God. Ok, a ver. Mira, vamos por aquí, por aquí. Sí, sí, sí. Esas puertas de la orilla están buenas. Creo que entre más alto esté este como medidor de abajo a la izquierda, es lo más grande que va a ser el tsunami. Ya, 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 ya. O sea, si llega muy arriba, ¿qué es esto? O sea, ahorita llega uno, va a llegar un gran... No pares, Wiko, no pares. Venga, plechito. A ver, no entiendo, no entiendo nada, Wiko. Solamente sobrevive al tsunami. Este juego se llama sobrevive al tsunami. Solo tienes que sobrevivir al tsunami. A ver, métete a esta cueva. A ver, ¿ah? ¡Oh! Espera, espera, ¿le podemos abrir con G? Ah, no tengo nada. Ah, puedes guardar cosas ahí. Es que creo que puedes comprar items, plech. Y los guardas ahí y los sacas, vamos. A ver, dice riesgo... Espera, 63. Pero abajo dice eficiencia 36. Ok, no sé, no entiendo bien. Ok. Está subiendo el riesgo. Subió la eficiencia 144. Ove, este gran roca con forma de mojón, plechito, le llamaré el gran mojón y... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, corre tú! No, pero vamos a la cueva, a la cueva, a la cueva. Plechito, es que te estás abriendo. Estamos tan cerca, pero tan lejos. Eso, este... ¡No! ¡No! ¡Gran mojón! ¡Gran mojón! ¡Corre! ¡No me voy a llegar! ¡Dilínate! ¡Dilínate! ¡Es enorme! ¡No! ¡Oh, my God! No hay manera. ¡Oh, me quedé atorado! Aunque hubiéramos llegado a la piedra más alta del muro más alto... O sea, no hay manera de salvarte de eso. No había manera, ¿no? Creo que puedes comprar cosas. No, no, no. Tengo 22 puntos. Ajá, tenemos puntos y creo que acá está chocita. ¡Oh, vea! ¿Puedo tocar esto? A ver. ¡Oh, yo creí! ¡No llamas! ¿Tú me pediste eso? ¡Sí! ¿Por qué hiciste eso? ¡Ah! Creo que la gente lo llama. ¡Oh, my God! ¡Yo también! Ok, ok, ok. La gente trollea, entonces. ¡Me estás llamando! ¡Me estás queriendo que... O sea, yo, yo, yo. ¿Qué? Pero ahorita ya va a ser un mini tsunami, ¿no? Va a ser un mini tsunami, ¿no? Pero míralo. Por lo menos aún no me llevo. Sí, sí, sí. Por lo menos aún no me llevo. Sí, a todo... ¡Uy! ¡Ah! ¡A mí! Ok, ok. Puedes comprar un tsunami de 100. Ah, mira, mira. Aquí está la tienda. Aquí está la tienda. Ah, le apuntas. Una cosa para sumergirte 100 puntos. Opciones, 25 puntos. ¿Qué es esto? ¿Un tridente? ¿Un edificio? ¿Un árbol? ¿Pero por qué no me dice que es tienda troll? No, esa no. Bueno. Es para trollar a la gente, supongo. Creo que es muy obvio que sí. ¡Una batalla! ¡Ah! A ver, voy a comprar una poción. Poción de brincos. Es la azul. Es la azul. Te da más poder de brinco cuando la usas. A ver. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Cuándo la compras o qué? Pues le picas y le pones a comprar. Poción de velocidad. Random speed increíble. Pero no te va a alcanzar flechito. 30 puntos. No, soy pobre. La otra cuesta 8. 8 puntos. Ok, vamos a comprar una de esas. Y luego le picas. ¡Compré dos! ¡No! Le picas un. ¡Oh! ¡Oh! ¡My God! ¡Brinqué altísimo! A solo me servía una vez. ¡No le haces! ¡Toroto! Compra más, compra más, compra más. A solo tenía 8 puntos. Ah, pues es que agarra las monedas. ¡Alguien le picó! ¡Espérate! No, nadie le picó. ¡Alguien le picó! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí hay monedas, ahí hay monedas! ¡Ven para acá, ven para acá! Valen diferente, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! No todas valen lo mismo. ¡Ah! ¡Oh, mira! Esa tabla de surf está buena, ¿eh? Es que te vas rapidísimo. Sí, con esos ítems ya la hiciste. Sí. A ver, plechito. Agarra monedas, entonces. Es que las cuevas. Las cuevas es lo correcto. Creo que al principio no hay que intentar llegar lejos, sino más bien recolectar monedas, ¿no? No sé, plechito, no sé. Mira, mira. A ver, aquí hay monedas. ¿Sabes qué? La gente solo está corriendo derecho y están sobreviviendo. Creo que estamos pensando esto de más, plechito. Creo que sí. ¿Dónde estás? Ahí, vamos a verlos a lo mejor. 10 puntos, una moneda. No, no te atras. Esa que te voy a ganar. ¡No te atras! Esa que te voy a ganar. Esa es una piedra. Llama por su nombre, plechito. Llama de un game. ¡Oh! Agarré como cinco monedas. Oh, my God. Eres un ratero. Desgraciado. Oh, my God. Ahí hay otro a la izquierda. Esa tal no. Oh, esa es de oro. A ver. No, es como plateaditas. Esa va a cinco, creo. Nadie ha llamado a ninguna. Tsunami. Nadie ha llamado a nada. Pero cuando nadie ha llamado... ¡No! ¡Corre, corre! ¡Acá, acá, acá! No, acá, acá. O, bueno, allá, allá. Yo soy el ac... ¡No, no, no! ¡Tú puedes salvar! ¡Mira! ¡Tú puedes, Wilco! ¡No! ¡Oh, me regresó, me regresó, me regresó! Ah, no aparecía. ¿Sigues vivo? ¿Sigo vivo? Ah, espera, espera. Déjame ver si puedo comprar una tabla de zorro. Con mis nuevos puntos. Wilco, es que las cuevas son... 80 puntos cuesta. Las cuevas... ¡Oh, no! Ya lo llamaron de nuevo. ¡Oh, no! Este se puede brincar, plech. Usa tu posición de brincar. ¡Uy, ya me tomé una! Pero brinqué mal. Ok, no importa, no importa. Sobreviví. Uy, uy, uy. Sobreviví, Wilco. Voy para allá, plech. Voy para allá. Tienes que estar cerca de la orilla siempre. Estoy tan cerca. ¿Es en serio? Sí, sí. Creo que te dan dinero. Te dan más puntos si llegas al final, ¿eh? Y si no llego, ¿no me dan todas las monedas que agarré? No, sí me las dan, ¿no? No, sí me las dan. Lechito, ¿dónde estás? Extraño, estoy perdido. Ya casi llego. Ya casi llego, joven. ¡No! ¿Sabes que voy a agarrar las monedas que pueda? No. ¡Tanadita! ¡Tanadita! ¿Llegaste? La brinqué, la brinqué, la brinqué, la brinqué. ¿Ah, con la poción? Hay muchas monedas acá afuera, Wilco. ¿Sabes qué? Voy a comprar una poción de... Hay muchas monedas. La poción de brinco está increíble. No, poción de velocidad compré. Oh, sí, 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 sí. Lechito, voy corriendo como 100 mil por hora. ¿Dónde estás? Estoy en la... Soy el que está más cerca. Oh, my God. Tengo 92 monedas. Ya casi llego. No, ya casi llego, ya casi. Sí, 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 sí. ¡No, no! ¡Lo logré! ¡No! ¡Lo he logrado! ¿Qué pasó, qué pasó? No te puedo decir el secreto. Solo los que somos parte del club de los ganadores podemos saberlo. Ok, ya voy. Es que vas a ver. ¿Te dieron dinero? ¿Te dieron puntos? No, no lo sé. No, estoy... Ahora lo puedo decir que hay una parte de un avión. Ok. ¿Una parte de un avión? ¿Será que...? Oh, no, no, no. De recharge. Oh, esto suena bien, a ver. Creo que no voy a aguantar. Lechito. ¡No! ¡No puedes! Oh, my God. Qué difícil de estar. Oh, sigo vivo, sigo vivo. Y estoy ganando un buen de dinero. No estoy cerca. La verdad es que no estoy cerca. Voy a decir, estoy cerca, pero no lo estoy. ¿Sabes qué? Necesito que me ayudes, Lechito. Ve a donde llaman el tsunami y dime si alguien lo va a llamar para correr a la vida. Pero... Ok, ok, ok. Hay un ajedrez aquí. No, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y estoy en una roca miniatura aquí. Ok, 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 ok. Uy, Kiko, estoy en un lugar muy extraño. ¡Oh! ¿Sigo vivo? No sé cómo sigo vivo. ¡Oh! Oh, miren, miren, miren esto. Me siento como un verdadero ganador de los Juegos del Hambre. ¡Ay, perdedor, no vas escuchando! ¡Oh! Discúlpeme, ya. Ahí voy, voy de regreso. No, no, no. Voy yo, voy yo, voy yo. Hay algo que dice 14 de 100. No sé qué es. Voy contigo como todo un ganador y regreso. Si llegas antes que yo llegue otra vez, voy a llorar. ¡Oh, no! Ahí viene. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuevita, cuevita, cuevita! Ok, eso es un miniatura. ¡Oh, me dieron mucho! Me dieron 75 puntos por pasar. Yo tengo 90 y uno. La tabla cuesta 80 o 88, no estoy seguro. Ok, voy a comprar la tabla. Lo que no sé, Plechito, es si solo la tienes una vez, ¿eh? Sí, solo la tienes una vez, pero... Solo la tienes... Ah, pero puedes conseguir un buen lugar. Es que no te puedes polear, no te puedes polear, no te puedes polear. A ver, ¿dónde estás? Casi al final, pero ahí viene otro tsunami. ¡Y no lo brinqué! ¡No! Creo que las pociones de brinco, creo que las pociones de brinco son extremadamente necesarias. Aquí estoy, Plechito. Ya compré dos. Ok, voy a comprar. Mira, cómprate la tabla y compra unas pociones de brinco. Tengo la tabla y dos pociones de brinco. Ahora, vámonos de un lado siempre. Por acá, por acá, a la izquierda, vente, aquí estamos. Ok, ok, ok. A ver, Plechito, vamos a tomar unas olas. Vamos, vamos, vamos. Me siento como surfo. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, my God! Esto es lo mejor que me ha pasado de la vez. ¡Oh, Stenker! ¡No! ¡No! Espera, espera. Si uso la poción de brinco... Quítate de ahí, quítate de ahí, quítate de ahí. Uso poción de brinco, poción de brinco. ¿What? ¡Ah, perdí la tabla! Te estoy diciendo, yo me regresé. Sigo adelante y sigo. Tengo otro brinco. Venga, 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 venga. ¡Oh, my God! La gente está trabajando. Pero va a ser un mini tsunami ahora, ¿no? ¿Puedo brincar con la tabla? No, no puedes. ¡No! ¡Me dio! ¡Oh, no! ¡Oh, sigo vivo, sigo vivo! ¡Oh, pero la tabla no me hizo nada! ¿What? ¿Dónde estás? Aquí atrás de ti. Hola, hueco. Ten cuidado que no puedes brincar con la tabla, Plech. Ni aunque nada. Yo lo intenté y no me dejó. ¡Oh, my God! Es que una vez que tienes la tabla, Plech, puedes agarrar un buen de monedas. La tabla está increíble. ¡Me habían hecho eso, muchachos! ¡No puede ser! Sí, ¿por qué no hiciste eso? Y entre más cerca estés del final, más monedas hay porque hay menos gente. Siento que nos deberíamos de quedar aquí hasta que pongan el próximo tsunami. ¿Te puedes subir en mi cabeza? A ver, puedo... ¡No, no, no! ¡Métete aquí! ¡Métete aquí! ¡Oye, esto está roto! Tú no te deberías de poder meter aquí. Sí, sí puedo. Vamos a intentar. Súbete en mi cabeza. Súbete en mi cabeza. Ponte aquí arriba. A ver. No, no se puede. Ok, no pasa nada. ¿Vamos? ¡Oh, ahí viene otra vez! ¡Regresa, regresa, regresa, regresa! No, no me da tiempo. Está chiquito. ¡Oh! ¡Ese es un superbrinco! ¡No! ¡Ese es un superbrinco! ¿Perdiste? Mi tabla se hundió. Ni más, ni más, ni más. Ni más, ni más. Ni más, ni más. Creo que puedo llegar. ¡Oh, me siento tan débil! ¡Me siento tan débil! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Tengo cerca de la orilla! ¡Cerca de la orilla! No me da tiempo. Ya no me da tiempo. ¡Va a seguir llamando a su mano! ¡Va a seguir llamando a su mano! ¡Hola, Foxy! No puede ser. Es que están trolleando horrible. A ver, a ver, a ver. ¡Yo puedo, yo puedo! ¡Oh, lo brinqué! ¡Oh, lo brinqué yo también! ¡Lo brinqué! ¡Bien! ¡Oh, my God! ¡Bien! No sé qué hacer. ¿Cérate cerca de la orilla? No, es que ya... Espérate, Wilco. Sí, ahí atrás. Atrás de ti hay una. Atrás de ti hay una orilla. Sí, pero mejor adelante. Me sube esta cosa. O sigo corriendo. O sigo corriendo. Agarra dineros, dineros. Sí, cerca de la piedra y agarra dinero, ¿verdad? Y si sube... Muchos dineros. Sabes que ya voy a llegar al final. Voy a llegar al final. No me importa. ¡Corre! ¡Córreme! ¡Oh, viste! Cada vez que llega el risk a 100, hay una probabilidad de que salga tsunami. Y cada vez que llega eso a 100, te dan un punto. Solamente por existir. Ya voy a llegar. Voy a brincar al infinito. ¡Brinca ya, brinca ya! Espérate ahí. A ver, espérate ahí. Te voy a dar un tour. ¡Oh, my God! ¡El agua! ¡Justo lo brinqué al final! ¿Llegaste? ¿Dónde estás? ¡Hola, Wilco! ¡Hola, Wilco! ¡Hola! ¡Hola, soy parte del fío, muchachos! ¡Oh, sí! ¡Bienvenido, Wilco! ¡Me hace el día más feliz de mi vida! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, hay ajedrez! Pícale a la tabla, pícale a la tabla. ¡Oh, golden paddleboard! ¿Me la van a regalar? Cuesta 10 paddleboard. O sea, si llego aquí con 10 paddleboards, te la dan. Y lo que está pro es que te da más vida y se recarga cada 15 minutos. ¿Y las piezas de ajedrez? ¿Tienes que jugar ajedrez y ganar? No. Sí, dice Recuay, tú, Chess Wins. Requiere dos ganadas en el Chess. Mira, ven, ven. Ven, acá es el Chess. ¿Qué es esto? Oye, esto se puso bien raro. ¡Oh, mira, mira! Es lo que te estoy diciendo. ¡Bienvenido! Espera, espera, espera. Tengo que decir algo. Hiciste muy buen trabajo de no espolviarme. Esto está súper... No me diste la reacción. No, no, no. No, no, no. ¡Oh, vamos a jugar ajedrez, güeyquito! A ver, tira. ¡Oh, vamos a tirar! Tienes 20 segundos, ¿eh? Aquí. Rápido, rápido, rápido. ¿Vas tú? Está aquí. Pero, ¿por qué no te lo puedo comer? Ahí está. ¡Oh, my God! Estamos jugando ajedrez. No se salgan, muchachos. Ahorita ya. No se salgan de las jugadas. Wilco y yo jugamos ajedrez a veces. ¡Oh, my God! ¿What? Ni siquiera entiendo qué es qué. ¿Vas tú o no? ¿Vas tú? Ah, mi move. Ok. ¿Por qué no avanza? Ahí está. Ah, este es el rey. Este es la reina. ¿Por qué no te puedo comer a tu reina? ¿Qué está pasando? ¿Me toca a mí? Sí, mi reina no me deja comerme a tu reina. ¿Qué no me deja? Eso es ilegal. ¡Eh, ahí está! ¡Jaque, jaque, jaque! ¿Por qué no me lo puedo comer con mi rey? Ahí está. ¿O puedes trigger wave, viste? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué acabamos de jugar? ¿Cuándo me desperté hoy? No pensé que iba a ser una empeñada. ¿Cómo me voy de aquí? ¿Cómo me voy de aquí? Mira, 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 lo puedes ver desde aquí. ¡Oh, my God! Esto se siente como en los juegos del calamar. No, pero se siente así como tiene como una vibra como malvada esto. Un poco como en los juegos del calamar y un poco como en los juegos del hambre. Sí, 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 sí. Así como si fuera un millonario, billonario malvado que está viendo la gente sufrir. ¿Para qué eran las wins del ajedrez? Puedes comprar un peón. ¿Piezas? No sé qué. ¿Y para qué? Ah, te da armor, te da armor, te da armadura. ¡No, Plex, somos mortales otra vez! ¡260! No, pero espérate, tenemos 260. Ah, ¿viste, Plex? Si metes cosas aquí en tu storage y luego las sacas allá, entonces puedes llevar cosas. O sea, puedo meter ahí mis 10 y si ya veo que sí voy a llegar, la saco en el último. Acabo de comprar un huracán personal para atroviar a la gente. ¿Huracán personal? A ver, voy a comprar dos posiciones de brincar. Plex, te tengo un reto. ¡Oh, no! Obviamente. ¡Oh, no! Espera, Plex. No vamos a ganar 10 veces hoy. Entonces te reto algo. Ok. Tú tienes dos wins, yo tengo una. A ver, ¿quién gana más rápido? ¿Más veces? Sí, a ver, el primero que llegue a tres wins, ¿qué te parece? El primero que llegue a tres wins, gana. Me vas a trolear, ¿verdad? No. ¿Qué te parece la apuesta? Me parece una buena apuesta. ¡Adiós! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué vamos a apostar, Plexito? ¿El honor? ¿O quieres apostar a alguien? Sí, el honor, el honor nada más, el honor nada más. Más bien, mira, si tú ganas, todos se suscriben a ti y si yo gano, todos se suscriben a mí. Me parece justo. Si Plexito gana, todos los que están viendo mi video tienen que ir al canal de Plex y suscribirse. Exacto. Y si yo gano, todos se están viendo el video de Plex y tienen que ir al canal de Plex. ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡A que no llegue el hueco! ¡A que no llegue! ¡Úscalo! ¡No, me vayas a su plan! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Ahora de Plex. ¡Úscalo! ¡Cómo funciona! ¡Úscalo de aquí! ¡Perfecto! ¡Aréjate, demonio! ¡Plexito, si vas por mi moneda, te va a salir caro! ¡Oye, lo puedes usar para ayudar al otro! ¡Sí, gracias, hueco! ¡Adiós! ¡Adiós, perdedor! ¡Eso fue un grave error! ¡Dichito, vaya aquí! Voy corriendo y no pararé. Es el primero en llegar a tres Wings y ya tienes dos, ¿verdad? Eso fue un error estratégico de mi parte. Decir que tres Wings... ¡Úscalo, úscalo, úscalo, úscalo! ¡No! ¡Brinqué antes de tiempo! ¡Adiós! ¡Estoy agarrado! ¡Adiós! ¡Vulté arriba! ¡Oh, sigo vivo! ¡Adiós! No sé cómo lograr eso, pero sigo vivo. ¡Adiós! ¡Oh, my God! ¡Voy a ganar! ¡Plechito, mira qué maldito! ¡Y no voy a parar! ¡No! ¡Ya! ¡Nada me va a detener! ¡Plechito, tengo un rato si vienes aquí a hablar! ¡No, gracias! ¡Soy un verdadero campeón! ¡No, hombre! ¡Ya tengo muchísimos dineros! ¡Plech, mira acá! ¡Amigo mío! ¡Muchos dineros! ¡No paró! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí tan insignificante! ¡No puede ser posible! ¡No, Plech, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ay! ¡Pero qué campeón! ¡No tengo chispitas para ti! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¿Moriste? ¡No! ¡Me regresó como a la mitad! ¡Oh, my God! ¡Sigues vivo! ¡Eso no es bueno! ¡Sí te di, ¿verdad? ¡Te di con mis chispitas! ¡Me tropezaste y no pude brincar! ¡Esperen, esperen, muchachos! ¡Muchachos! ¡Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas! ¿Saben qué tengo que hacer? Voy a comprar esto, muchachos, pero aparte de eso voy a hacer algo que tengo que hacer. ¡Sí, sí! ¡No! ¡No, no lo hagan, compa! ¡No! ¡Me quedé agotando! ¡No! ¡Me tropezó! ¡No! ¡Me regresó hasta la... ¡No! ¡No puede ser! ¡Bitch, cumplí un tridente y algo está pasando! ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me estoy iluminando! ¡Oh, lo voy a sacar! ¡Lo voy a sacar! ¿Qué estás pasando? ¡Eres el elegido! ¡Bitch, me volví un dios! ¡Me volví un dios! Damas y caballeros, contemplen a su nuevo dios. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás tú? ¡Otro! ¡No puede ser posible! ¡Oh! ¡Ahí no! ¡Puerta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tengo 50% de probabilidad de morir! ¡Wiko, Wiko! ¡Wiko, tregua! ¿Dónde estás? ¡Esa es la cosa! ¿Dónde estás? ¡Encontré un lugar secreto! A ver, ¿dónde estás? ¡Encontré a Bob Robert! ¡Encontré a Bob Robert! ¡Dime dónde estás! ¡Hasta la derecha! ¡Hasta el fondo! ¡Oh! ¡Ahí te veo! ¡Oh! ¡Eres una deidad! ¡Ves a un dios! ¡Eres una deidad! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No, ya chafeo! ¡Ya chafeo la deidad! ¡Tengo 50% de probabilidad de morir! ¡No! ¡Métete aquí! ¡Métete aquí! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡Oh! ¡Estoy convirtiéndome en un dios! ¡Ven para acá! ¡No me puedo mover! ¡Te vas a morir! ¡Ya te conozco! ¡No, no! ¡Mírame! 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 ¡Es angelical! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es en tu corazón! ¡Es precioso! ¡No! ¡No! ¡Se murió! ¡Qué basado! ¡Espera! 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 ¡Tengo que hablar con Bob Robert, Wilco! ¡Espera! ¡Espera! ¿Dónde estás? ¡Estoy con Bob Robert, Wilco! ¡Uh! ¡Secadora infinita! ¡Quiero secadora! A ver. No sé quién es este tal Bob Roberts, Plechito. Suena como una gran persona. Sí, sí, sí. Tiene un kayak banana, Wilco. ¿Te la dio? No, no. A ver, déjame hablar con Bob Robert. Plechito, esto de ser dios ya no me está gustando. A ver. Última vez. Última vez. Wilco, este juego está muy extraño. Sí, ¿verdad? Lechito, ¿dónde estás? ¡Estoy con Bob Robert! Voy, 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 voy. O no. O no. O no. ¡No! ¡Es imposible llegar, Plech! Es que no estás apreciando. Has tenido mucha suerte. No es suerte. No puedo llegar. Ni siquiera puedo comprar puntos para llegar. Estoy yendo. Estoy corriendo hacia allá. A ver si no me muero. Wilco, ya no le puse nada de atención a Bob Robert por tu culpa. Ok. Última vez que intento ser un dios. ¿Dónde estás? Estoy aquí con el personaje de Roblox más extraño que he visto en mi vida. ¿Lech? Estoy aquí, Wilco. ¿Dónde? Hasta el final a la derecha. En el túnel del final de la derecha. A ver, ahí voy. ¿Sabes qué? Voy a ir pegado a la mitad. No sé por qué no se me había ocurrido. Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. No, a la mitad no, a la orilla. A la orilla, a la orilla, a la orilla. Esperad. Ok. Estoy en la siguiente, no en esa, en la siguiente. Sí, pero déjame quedarme aquí tantito. Oh, my God, ya vi el que dices. Los voy a sacar de aquí. No. A ver, ven para acá, ven. No, 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 no. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Lo siento, pelotocito. Solo hay espacio para uno aquí. Solo hay espacio para uno de nosotros. Vente, 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 vente. Uy, sobrevivió el pelotocito. Vente, corre, corre, ya. Voy corriendo. No tienes tiempo. Voy corriendo, Pledge. Ya se fue, míralo, míralo cómo va. Míralo cómo corre con esas patitas. Míralo las patitas, qué bonito corren. Tengo muchos dineros, ¿eh? ¿Cuánto tienes? Yo tengo 80. 376. Oh, my God. Oye, tal vez te dejes a disparar. No me vas a trolear. Espérate que no. Te voy a enseñar a Bob Robert. Te tienes que comportar, ¿ok? Estoy corriendo con toda mi vida. Es un secreto esto. Deja de disparar. Yo estoy disparando. Estoy echando chispitas mágicas. Ven, ven, espera, espera. Antes de que te deje entrar con Bob Robert, espérate. Te tienes que comportar. Ok, ok, ok. ¿Ok? Lo saludas, lo saludas y le hablas, le hablas bien. Ok, ok, ok. Bienvenido. Espera, el piso a veces desaparece. Me siento como que me van a meter a un culto. ¿Qué es esto, Robert? Ya, ya está. Ya, ya puso el piso. Ven. ¿Te caíste? ¿No viste que no había piso, acaso? ¿Wilgo? ¿Estás ahí? Disculpa. ¿Wilgo? No te escucho. ¿Wilgo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste así? No fui yo. No, yo aquí sigo. ¿Cómo, bro? ¿No dijiste que ya había piso? O bueno, pues yo... O sea, para mí ya había piso. Oye, es un troll. ¿Sabes qué? Compré un paddleboard y voy a hacer... Me dijiste, ya hay piso. Me siento lastimado. Me siento engañado. Y utilizado, Pledge. No, Wilco, pero Bob Robert. Eso no es un argumento. Cuando estás hablando, tienes que dar argumentos. Oh, my God. Estoy llegando muy rápido. Pledge, estoy a nada. Te veo. Te veo, joven. Métete aquí. Métete, métete. Adelante. Si no ves piso, es que no hay piso, ¿ok? ¡No! ¡Eres un troll! Bob Robert me salvó. Bob Robert me salva, Wilco. Bob Robert me cuida. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo, Maldito? ¿Por qué Bob Robert me puso el piso antes de morir? ¿Ves a Bobby? Bobby y yo... ¿Por qué yo no tengo piso, Bob? ¿Cómo estás, Bob? Acércate, acércate. ¿Por qué yo no tengo piso? Poco a poco. Acércate poco a poco. Eso me dijiste. ¿Un poco? Párate en las piedritas. Párate en las piedritas y Bobby va a probar. Oh. Oh. No. Es que lo tienes que estar viendo desde el punto de vista de Bob. Pues mira, yo no sé, pero... Si lo estás viendo desde ese punto de vista, no hay piso. Si lo estás viendo desde acá, sí hay piso. No es cierto. Estás loco. Mira, mira, mira. Si no me hubieras distraído, Bob me dijo cómo abrir esta puerta, pero ya se me olvidó. Yo lo hablo con él. Hola, men. Llamo Bob Robert y este es mi market de banana. ¿Qué es esa puerta? Que hay un alien que vive ahí. Este dice que es una banana. Cuenta cada que le clique hoy que podemos ser amigos banana. Que le pique mucho para ganar el... Que le tengo que dar una banana radioactiva o no sé qué. No entiendo nada. Pledge. Te dije que no le picaras. Oh, le tengo que dar click a la banana. No estoy entendiendo nada. Click y te clica la banana. Estoy atorado. Pícale la banana mucho. ¿Qué banana? Es que estoy hablando con Bob Robert. No me deja ir. Aquí, aquí. El código es derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ah, dice... Ya sé. El código es derecha. ¿Dónde? ¿Cuál banana? Aquí está atorada en el... Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. ¿Y qué hago? Pícale mucho, eh. Ok, ¿y lo hago? Ya. Tú tienes autoclicker, ¿no? Pero no tengo qué tengo que hacer. Pícale, ahorita vas a ver. ¿Sigo picando? Sí, pícale mucho. Ah, ya le picaste tú y pasó algo. Dice, por favor, sálvame. No se quede la banana. Oh, ya. Pícale. Sí, piqué 75 veces. Ahora, tienes dos minutos para seguir picando. Pica mucho. Ah. Definitivamente no cuenta todos mis clics, eh. Los míos tampoco. ¿What? Ya no se está... Me están torneando. Vamos, 650, vamos. ¡Ey, 650! Se acabó mi tiempo. ¿Y luego qué? Van a clicker, 650. Calculé todo el score. Save banana. Bob Roberts, ya no quiero picar. Lechito, ya no quiero picar. Estoy cansado. ¿Sabes qué? Vámonos de aquí. Gané 655, amigos banana. ¿Y ahora? ¿Para qué me sirve? No tengo nada más. Mía media, hueco. Vámonos de aquí ya. Sí. Bob Roberts. Bob Roberts, te odiamos. Oh. Ok, ok. Corre, Tilín. Lech, lo siento. ¿Dónde estás? No, 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 no. No te importa. ¡Opa! ¡Adiós! ¡Adiós, perdedor! No, 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 no. ¡Adiós, perdedor! ¡No! ¿Por qué vas hacia adelante? Eso no hace más sentido. ¿Me empujaste hacia adelante? Voy a ganar. ¡No! ¡Sí! Soy un campeón. Soy un campeón. Vámonos, vámonos, vámonos. Soy un campeón. ¿Quieres ganar en el ajedrez? Te empujé hacia... No, ya no quiero jugar el ajedrez. A ver, Fletch. Te propongo algo. Ajá, dime. Te he dicho que ganar ahorita. Me disteca. ¿Aquí está con más, Robert? Sí, entonces tienen que... Entonces tienen que suscribir a mí, ¿verdad? Sí, es cierto. Tienen que suscribir a ti. ¡También a mí si quieren, ¿verdad? Mira este, mira este. ¿Qué es eso? Espera, ¿puedo comprar un tsunami de nivel 100? ¿Qué es eso? ¿Puedo comprar un tsunami de nivel 100, Fletch? Checa esto. A ver. Oye, pero porque yo no tengo... Yo no tengo... Ve lo que tengo aquí. A ver. Oh, my God. Debería haber comprado esto en el momento... Au. Checa esto. ¡Oh, ves hasta la... Oh, my God. Oh, my God. Wiko, no tienes escudo. Hacé para acá. Este es el que estaba conmigo con Bob Robert. Es él. Es mi amigo. Es horrible. Oh, Wiko. ¡Oh, my God! Las nubes eran falsas, Wiko. No lo creo. Hemos vivido engañados. Oh, my God. Y no hay dónde esconderse. No hay dónde. Me voy a convertir en un tío para sobrevivir. ¿Y si te avientas a un lado? 2% es probabilidad de sobrevivir porque es un tsunami de nivel 100. No hay manera. No hay nada que hacer. Wiko, Wiko, pero me quitaste el escudo. Oh, my God. Es enorme. ¡Tapo el sol! ¡Tapo el sol! ¡No! ¡Me sacó a la estratosfera! ¡Oh, mi cabeza está explotando! ¡No! ¡Concentí de mi cabeza! Estoy haciendo... Eso es lo que pasa cuando me ganan. Eso es lo que pasa. Una lección para todos los que han querido vencer. Estuvo increíble. Se sintió como una experiencia psicodélica. Fuérmos. Wiko, ¿qué tienes que decir? Te iba a decir una última carrera y el primero que llegue gana. Me parece bien. Pero sin usar troll, nada más una tabla. ¡Una, dos, tres, bye! ¡Una, dos, tres, bye! ¡Adiós! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Oh, my God. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que esto... Sí, sí, sí. Lo sobrepasé, lo sobrepasé. ¿Por qué viene 80 tsunamis? Venga, venga. Así se puede. ¿What? ¡Adiós! ¡Adiós, perdedor! ¡Adiós, perdedor! ¿Qué hiciste? ¡No! 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 ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Y me voy! ¡No! ¡No! ¡Y me largo! ¡Y soy un campeón! ¡Soy un campeón ganador! ¿Cómo vas, Nechita? ¡Dinero! Nechita, dime cómo vas. No te puedo decir nada. No, no. La verdad es que me da muchísima pena. No te puedo decir nada. ¡Está en cooldown en el tsunami nivel 100! ¿Qué es lo que pasa eso? ¡No! ¡Se me cayó mi tabla! ¡No! ¡Ya no tengo tabla, hueco! ¿Quién hubiera pensado que seas... No puedo. No puedo llamar tsunamis. No puedo hacer nada. ¿Quién no hubiera pensado? ¿Cómo vas? Bien. Bien. Ya casi llego. ¿Y en unas 10, cómo vas? ¿21? ¡Increíble! ¡No! 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 ¿Estás muerto? No. No, pero sí me regreso bastante eso. ¿Quién llegaron menos de 10 segundos? ¿Quién llegaron menos de 6? ¿Quién llegaron menos de 3? ¿Quién llegaron menos de un segundo? No. ¿Quién es esto? ¿Quién llegaron ya? Dios, es enorme. ¡Dios! ¡Es enorme! ¡Oh, me dio roble! Me quedé atorado en la ventana. ¡Ayuda! ¿Sigues vivo? Dijimos que solo valía la tabla. Solo usé la tabla. Pichito. Ok, sí, está bien. No te voy a dejar ganar. Voy a seguir gastando robux hasta el infinito. ¿No he perdido el día? ¿Es suficiente para mí? No, no. ¡Vete! Yo se voy a ganar, hijo. ¡Adiós! Voy a comprar otro tsunami. ¿Quién llegaron? ¡Oh, esperen! Voy a navegar, ¿no? ¡Sí, no son los que! ¡Sí, voy a llegar! ¡Sí, voy a llegar! Voy navegando en la tierra. ¡No habíamos sacado! ¡Venga! ¡Ya vi el tsunami! ¡No, no, no! ¡No, Killing! ¡Killing, no vale lo grande! ¡No, no hay batera! ¡Tapaste la cosa para ganar! ¡La tapaste! ¡Se tapó! ¡Hay una puerta de metal! ¡No puedo entrar! ¡No! ¡Muchachos, suscríbanse en el like! ¡Nos vemos! ¡Voy a morir! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Bye!